1, 2, 3, 2, 1, tiempo Vamos a mostrarle como esto se contesta Solamente con rap de arte que se conecta Que bueno que hablemos de herramientas Porque vos sos una puerta y yo soy la llave maestra La llave maestra, yo estoy en el cielo Imagínate hermano con el beat seguro vuelo Hablamos de herramientas y no te creo Porque tengo la herramienta necesaria para dejarte en el suelo Este tipo está muy mal y tampoco lo revelo Cuando agarra el flow del bueno sabe que siempre yo puedo En realidad yo te gano hermano Y es bueno que tenga la herramienta sin la calidad en la mano Calidad en la mano, la verdad que no te creo Tirando un frizz ya desbueno, esto es más sincero No me entero, no me entero, si escribo en el tintero No me hables de herramientas, voy pidiendo contra un carpintero Carpintero, de rap no sabe, no nega Claro que ya fluye, carpintero que se pega Cuando agarra el billo llego, también se libera Vos sos un carpintero y no tenés buena madera Buena madera que me habla vos cuerca No soy un carpintero, se me cayeron par de tuercas Por eso estoy enfermo y te hablo la puerta Tengo la rima floja y se enroja esa puerca Esa puerca no sabe lo que habla y se conecta Cuando agarra un billo bueno solamente yo lo quemo Saben que yo voy a pleno porque no tengo libretas Si quieres yo te veneno con frital y con herramientas Dejate de joder con el camino En realidad cuando vengo seguro te aniquilo Ey, me hablas de herramientas primo Pero no tenés la llave necesaria para abrir tu destino Abro mi cocino, por eso te asesino Y no tengo la palabra, solo llave del destino Cuando agarres free sabes que siempre conecto Créeme de nivel, mejor tráeme un metro Un metro, un centímetro, de kilómetro Si tiro dos mil kilos vos te quedas muerto Hablamos de herramientas pero vos no sos perfecto Porque la mía es una obra maestra Lo tuyo es festo Estadio y bueno es lo que tengo, eres sarcástico Que derrimar pero yo tengo esos por eres másticos Vos que derrima y sos trágico Y con ese corte pareces un muñeco de plástico Un muñeco de plástico, con rap yo soy satánico Realidad yo me ofrento pero te vine muy trágico Que bueno que tengas la UTC my gila Pero no lo tiene tampoco usted en rima Usted en rima, pero en la realidad yo te quiebro Tengo freeza de El Bueno cuando vengo la celebro Perdón que tengo este flow de negro Que fácil cuando te viste de JL y te pagas el corte Pedro Es la UTC y no lo conoce nadie Una copia de Norte King pero no con freestyles En realidad saben que siempre soportes Yo tengo las tijeras para darte el buen corte El buen corte, pero que hablas de tarado No hables de peruquero porque la putita se hizo en la listado En realidad está trabado Yo tengo estilo bueno, en realidad elevado Yo no tengo la listado, con rap está traumado La Mona Lisa perdió su sonrisa, está traumado No tienes free, te vas a quedar golpeado Si mulequilla brilla mi hip hop super dotado Tu perdotado ya sea compleja Yo tengo freeza de El Bueno y también la moraleja Yo estoy con mi cruz, siempre manega No es mi problema que a vos no te quiera ni tu vieja No me quiere ni mi vieja Solamente trago free, mira como ya no puede Por eso es que siempre se gobierna Y ustedes se creen que son buenos por decirte una herma ¡Hééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!